Amigos, esto que estamos viendo a continuación es el día a día de los venezolanos. Es la vía principal que va desde Venezuela para Brasil y miren las condiciones en las que se encuentran. El estado de la vialidad de la Troncal 10 no es un problema aislado de quienes viven en los pueblos aledaños. Esta vía comunica a los municipios del sur del estado Bolívar con Brasil. El deterioro de esta vía a la Troncal 10 ha sido más evidente durante los últimos cuatro años debido al aumento del tránsito de camiones que traslada material extraído de las minas de oro en los municipios del Callao, Rocío y Sifonte. Esta carretera nacional fue construida hace 70 años y tiene más de 865 kilómetros. Mejorar la Troncal 10 es una promesa electoral que pasó por los tres últimos gobernadores en la entidad. Primero, Francisco Rangel Gómez, luego Justo Noguera y el actual Ángel Marcano. Pero no solamente es mencionar el mal estado de las carreteras, también falta la seguridad en estos lugares, así como también alumbrado público, una buena estación de servicio y para usted de contar. A todas estas, los usuarios y los transportistas son los que sufren el mal estado de esta vialidad. En este video podemos ver que no solamente el autobús se quedó parado en un lugar, fueron varias veces, esto parecía un sube y baja, donde debíamos de bajar por nuestra seguridad. Y eso es lo que me hace pensar que las autoridades incompetentes de nuestro país esperan que pase alguna desgracia o un accidente grave para poder ponerse manos a la obra y empezar a trabajar en esta vía que es importante. Hombre, mujeres y niños tienen que pasar por esta situación. Un lugar donde ni siquiera hay cobertura, donde tú no sabes dónde te encuentras porque no hay por lo menos una señalización. A todas estas, por lo menos, hay personas que llegan en sus motos a ofrecer comida que están vendiendo, alguna cosa para calmar el hambre que llevan estas personas hasta más de dos días esperando poder llegar a su destino, saliendo desde Santa Elena hasta Ciudad Bolívar o viceversa. El alcalde del Callao, Coromoto Lugo, exhortó a las alianzas mineras a aportar en el municipio, ya que calculó que producen 3.000 kilos de oro mensuales. En ese sentido, prohibió por decreto el tránsito de carga pesada en la vía principal. La troncal 10 tiene tantos problemas que el calificativo de intransitable puede quedarse corto en algunos tramos. No. 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 ¡Gracias!